En otro plano informativo, asistentes de la educación lamentaron que los beneficios que ellos pactan en la negociación colectiva no se extienda a las trabajadoras de la Junji, acusan mala voluntad de la primera autoridad comunal para subsanar dicha situación. Los asistentes de la educación señalan que siendo la suya una huelga legal, están en su derecho de extenderla hasta el 8 de mayo. Sin embargo, esperan llegar a un acuerdo satisfactorio que permita levantar la medida de presión. Señalan que aún no se ha firmado ningún acuerdo y que al día de hoy no han leído el borrador de acuerdos redactados por la Corporación de Educación. Recordemos que el conflicto que mantienen tanto el Sindicato de Asistentes de la Educación y la Corporación de Educación de Ancud tiene su génesis en la imposibilidad de las partes de llegar a un acuerdo en el proceso de negociación colectiva que se está gestionando en beneficio del ente gremial de los paradocentes. Bueno, yo creo que la reunión del Consejo ayer, lo que se intentó hacer fue tratar de ver la disponibilidad de la señora alcaldesa para solucionar el problema de la niña Junji, extendiendo los beneficios, lo cual es totalmente legal y lamentamos mucho de que ella ayer haya dicho que es ilegal porque obviamente hay que entender que la Corporación Municipal y hay gente que se le extienden los beneficios que nosotros hemos ganado colectivamente y no este año ni esta vez, sino que por más de 10, 15 años que se le han extendido lo que es zona, lo que es bienio porque hay que recordar que solamente los que tienen derecho a zona son los empleados públicos y los afecto a la ley 19.070 que son los profesores. Así es que bajo ese concepto hay más de, me traería a decir, más de 25 personas que ya se le hacen extensión los beneficios por más de cierta cantidad de tiempo y gente que también no tiene derecho a negociar colectivamente. Entonces lo que nosotros planteamos ayer es que se haga una excepción con algo mínimo porque estamos hablando de que esta gente que ya se le extienden los beneficios se le extienden todos pero estábamos esperando que se pueda hacer un gesto y extender los beneficios a un 15% de zona y un 3% de asignación de títulos los otros colegas que no conllevaba un gasto operacional de más de 3, 4 millones de pesos anuales que lo que es para una municipalidad es obviamente muy poco dinero y tomando en cuenta que el gasto del segundo año iba a ser incluido en el presupuesto del 2014. Bueno, ese tema ya se zanjó, ya la voluntad no existió y ya no hay nada más que reclamar en ese tema. Ahora nosotros nos vamos a abocar a lo que es nuestra petición del término de conflicto que obviamente toda organización tiene derecho, también dejarle en claro a la comunidad que la negociación no está cerrada porque va a estar cerrada cuando nosotros la firmemos y primero que todo ni siquiera nosotros la hemos leído, entonces nosotros no podemos firmar algo que no conocemos. Entonces mientras ambas partes no firmen el contrato no termina, más allá de que ellos hayan hecho su última oferta que puede ser muy válidamente y no nos pueden ofertar nada más, pero nosotros todavía hay que recordar que tenemos hasta el día 8 de mayo para estar en huelga. Entonces, y dejar en claro que si podemos estar hasta el 8 de mayo en huelga es porque la corporación tenía la obligación de ofrecernos el piso del contrato anterior y un reajuste porcentual sea cual sea, y una vez que ese reajuste porcentual tenga ese número, ese dígito nosotros podríamos eventualmente ser reemplazados el día 15, el día 15 de la huelga. Pero lamentamos profundamente, lamentamos profundamente de que eso no se haya hecho. Y obviamente nosotros tenemos derecho a estar hasta el día 30 de la huelga. Y mientras tengamos derecho al día 30, nosotros tenemos las armas suficientes para seguir presionando de la manera que estimemos conveniente, porque volvemos a recordar que es una huelga legal, que la relación laboral está suspendida entre trabajador y empleador, y en base a esa suspensión nosotros tenemos derecho a aplicar la huelga hasta el día 8 de mayo. Así que nada, vamos a sentarnos hoy día nuevamente a la mesa, pero obviamente ya el tema de las colegas, de las compañeras Junji, que obviamente era un tema bien de justicia social, ya no es tema en la mesa. Ya obviamente la alcaldesa dijo su última palabra y nosotros no tenemos ninguna herramienta como para poder hacer cambiar esa opinión. Pero nada, esperar nomás que sucedan los días y nosotros todavía puedes ver que estamos con toda la gente, estamos con más del 90% de la huelga y vamos a llegar hasta las últimas consecuencias porque no nos vamos a rendir y menos vamos a firmar nada de rodillas.